Hola. Hola. ¿Te gusta Star Wars? Sí. Es que a mí me gusta estar contigo. Mucho gusto, soy Diego. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Francia. Qué chévere. ¿Y estás aquí de paseo o trabajo? Estoy aquí por 36 días. Visitaré el país. Qué chévere. ¿Y en qué día vas? He llegado ayer. ¿Ayer recién? Sí. Entonces tienes muchos días. Ah, qué buena vista. Me gusta la vista. Qué bien. ¿Ya has probado ya comida peruana? ¿Comer? Sí. Sí, sí. Muy rico. Muy rico, ¿no? ¿Y tienes Instagram? Sí. Sí. Genial. Vamos a... ¿A comer? Ah, a tomar pisco. El pisco sour es buenazo. Vamos, vamos, vamos por uno más. A ver, ¿cuál es tu Instagram? Amigo, no me lo vas a creer, pero es que hasta hace dos segundos era hetero. Por favor. Sí, mucho gusto, soy Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Es mi nombre favorito? Sí. ¿Tienes WhatsApp? Claro. Uy, ¿me lo pasas? Claro. Que eres versátil, amigo. Todo. ¡Guau! ¡Qué bonita perrita! ¿Puedo tocarla? Claro. Claro. Ella es Kaira y ella es Lola. Ah, le estaba hablando a Lola. ¡Oh! Hola. ¿Puedo tocar al perrito? Sí. Sí. Ah, genial. Oye, ¿qué pasa? No, le hablaba al perro. Ya, pues al perro. Yo no soy perro. Es que, amigo, la verdad, te quería conocer nada más. Ah, ya. Gracias, ¿no? Es que tienes bonitos ojos y me recuerdas a mi perro. Chévere, brother. Sí. ¿Me das tu WhatsApp? No, brother. ¿No? ¿Porque tienes novia? No, tengo perro. ¿Lo muerde? Sí. Para no quitarte mucho tiempo, ¿tienes WhatsApp? Sí, es 9 de 6. Hola. ¿Dormirías conmigo por 100 dólares? ¿Por 100 dólares? No, porque chévere voy a dormir contigo acá. ¿Está bien? Es que necesito el dinero. ¿Estás mal en casa? No, chévere. Necesito 100 dólares. Soy pobre, soy pobre. No, no tengo. ¿Cómo va a ser pobre, amigo? Los 50. ¿Cien dólares? Nada más quería decirles que anoche enterré un cadáver por aquí. No escarben mucho, porfa. Es que enterré algo aquí en la noche, no escarben mucho. Nada más, ¿ya? Sí, hasta luego. Hola. Perdona mi impuntualidad. Me hubiera gustado llegar antes a tu vida. Hola, Diego. Mucho gusto, soy Diego. Un gusto. Hola, amigo. Si tuviera que regalarte algo, sería un espejo. Porque después de ti, lo más hermoso es tu reflejo. Mucho gusto, soy Diego. Bueno, yo no voy por ahí. ¿No vas por ahí? Pero podemos ir juntos por ahí, amigo. No, no, gracias. A mí me gustan las mujeres. ¿Te parezco feo? No, a mí me gustan las mujeres feo. ¿Pero te parezco horrible? No, yo como un papaya, no como un plátano. ¿Puedes comer pepino un día, amigo? Mírate, mira este pecado. Amigo, estoy fuerte, amigo. Mira esto, mira esto. ¿Qué es eso? ¿Ves eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto mejores, hermano. Me he visto mejores. Amigo, pero puedo ejercitarme en tres meses, te vuelvo a hacer la propuesta. ¿Qué dices? No, no, no. Hola, amigo. ¿Tú mezclas concreto? No. ¿Por qué? Es que me estás poniendo duro. ¿Qué fue? Man, es que te vi y estaba pasando y me has llamado la atención un poco, ¿ves? Y ahí, ¿me pongo duro qué? O sea, me estás poniendo duro, amigo. ¿Qué cosa? Ya tú sabes, ya de lo que hablo. Bueno, es amor y paz. Es amor y paz, nomás vengo en son de paz. Es chistoso, ya. No, no, no es un chiste, amigo. Es amor nada más, amigo. Quiero repartir amor a la gente. Y justo te vi, te vi atractivo, amigo, y quería saludarte, ¿ves? Bueno, ¿estás bien, bebé? Estoy bien, bebé. ¿Qué es el bebé, bebé, bebé? No, en fin. Amigo, quiero conocerte, nomás mucho gusto. Soy Diego. O sea, está bien que seas maricón, pero yo no, perdón. Amigo, hay que hacer el amor y no la guerra, amigo. No, 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 no. Hola. Hola. Disculpa, es que tienes bonitos ojos. Es que me recuerdas a mi perro. Mano, más o menos, bebé. O sea, what the fuck. Es que estás sexy, amigo. Mi perro era sexy, tú eres sexy. Mano, anda para allá, ya. O sea, qué chucha, bebé. Ay, cae, caro, no, qué foto es la agencia. ¿Por qué se pone tan oxígeno? ¿Qué le pasa, bebé? Es que me recuerda a mi perro, pues. Pero mano. Pero mano. Es un cumplido. Es un payago, no anda con tu mariconada para otro lado. Hola. Es que mi mamá dice que necesita una novia. ¿Estarías interesada? Mucho gusto, soy Diego. Hola, soy... Qué lindo nombre. Ay, gracias. ¿Qué haces por aquí? El camino. ¿Camina? Igual que yo. ¿Tenemos tanto en común? Sí, yo creo que sí. ¿Tienes Instagram? Bueno, sí. A ver. Hey, bebé. No te conozco, pero me gustaría conocerte. Mucho gusto, soy Diego. Hola, Diego. Qué suave estás, amigo. Hola. Hola. Oye, disculpa, ¿te gusta Star Wars? No. ¿No? No. Es que a mí me gusta estar contigo. Gracias. Mucho gusto, soy Diego. Hola. ¿Cómo te llamas? Qué bonito nombre. Gracias. ¿Y de dónde eres? De Colombia. ¿Qué? Amiga, ¿eres la de OnlyFans? No. ¿Cómo no? No. Te estaba viendo anoche, amigas. Amiga, ¿eres Mia Khalifa? No. ¿Cómo que no, amiga? Una fotita, por favor. Una fotita para recordar el momento, este precioso momento. Pero no. ¿No eres? Ah, pero una fotita igual. Para pasársela a mis primos, que son tus fans. Ya está. Oh. Amigo, ¿eres el de OnlyFans? No, Cholo, ¿qué? No, nada que ver. ¿Cómo que nada que ver? No, no. Amigo, anoche he estado viendo tus fotos mientras me... No, ¿qué? ¿Cómo vas a hablar eso? No, no, para nada, no, no. Amigo, en fin, soy... Eres tú. ¿Eres tú? Nosotros vamos, habrá sido, Cholo. Una fotita, amigo. Ahora te voy a rogar. Pon una foto, una foto. ¿Una foto? ¿Puede ser? Para mandársela a mis primos, que son tus fans también. Te siguen. ¿Puedes decir? Un saludo para los primos de Diego, que son mis fans, de OnlyFans. ¿Ya? De Madrequita de los Olifan, que manda salud, pero está mal. Amiga, no te hagas de rogar, por favor, eres tú. Esa es la actitud, gracias, mía. Un gusto con nosotros. Nos vemos. Cuídate. La verdad, creo que deberíamos darnos un tiempo. Yo les doy mi presente y ustedes me dan su futuro. ¿Me pasas tu Instagram? Claro. Ya, ahí me pasas tu WhatsApp y lo convencemos ahí después. Yo estoy en 5 de ahí, en 5 de ahí, en 5 de ahí. Hace 2 de 3. ¡Uy! ¿Eres el de OnlyFans? No, ¿qué va a ser? Mano, ¿eres el de OnlyFans? Qué gusto conocerte, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué conocerte de qué? Un besito. OnlyFans, es la primera vez que te veo con ropa. ¿Qué quieres tú? Yo no te conozco, hermano. ¿Qué quieres tú? No, pero tú no me conoces a mí, pero yo a TC, amigo. ¿Ah, sí? Sí, una fotito. Pareces influencer. ¿Yo parezco influencer? Ah, ya, ya. ¿Cómo es famoso? A mí, mi hermano. Un besito, un besito. Te amo, hermano, te amo. Gracias por amarme, yo también te amo. ¡Wow! ¡Wow! Qué suerte encontrarte, amigo. Una foto, por favor. ¿Perdón? ¿Eres la de OnlyFans? No, por eso me estás confundiendo muchísimo. Amiga, saliste con esos lentes justo, por favor. Una fotito, te reconocí. Perdón, realmente me estoy... Una foto, es un video nada más. Para que le saludes a mi primo, por favor. ¡Wow! Nunca esperé verte en persona, amigo. ¿Te puedo comenzar un poco de... ¿Eres el de OnlyFans? No. Ya sé que eres tú, amigo. Ya te reconocí, ya. Sigue. No, estás confundido. Por la barbita te saqué, amigo. Una fotita. No, pero es que yo no estoy en OnlyFans. ¿Podemos sacar la foto? Gracias, amigo. Esta es la actitud. ¿Puede ser con besitos medios? ¡No! ¿Por qué? ¿Ya se te subió la fama o qué? No puedo dar besitos. ¿Tienes novia? Sí. No seas celoso, no importa. No eres celoso. Un besito, un besito para una foto. ¿En la boca? No. ¿Por qué? Tienes que mojado. Ah, ya. Prepago, prepago esto. ¿Eres la de OnlyFans? No, pero eso casi. Sí eres, amiga. Claro que... Es la primera vez que te veo con ropa. ¿Puedo tomarte una foto conmigo? Sí. Qué bueno que la fama no se te ha subido, amiga. Cuídate. Tienes bonitos ojos. Me recuerdas un poco a mi perro. Muerto o vivo? Es que ya murió hace dos días, ya. Es mi cumpleaños, ¿me abrazas? Ah, gracias, gracias. Te amo. Yo tenía un problema por lo mismo, se habla de mierda un hueón y no quiero estar en problemas otra vez. Amigo, pero no tiene que haber problemas. Acá puede haber puro amor, nada más. Amigo, eso es lo que quería, bebé. Qué hermosa sonrisa tienes. No, no, estoy en lo de serio, amigo. ¿Por qué? ¿No tienes flaca? No, no tengo flaca, bro. ¿Tú? Flaca. Tampoco. Nada, nada. Solterito y sin compromiso. ¿Puede ser algo entre tú y yo? Solterito soltero o entre... Ya ves, nada nos impide nuestro amor, amigo. ¿Y tal vez por acá? Este, no, pero tengo un Airbnb acá. Es que no soy de acá, pero tengo un Airbnb acá cerquita. O unas cuadras. Podríamos ir ahí y ver películas de Disney en pantuflas comiendo comida chatarra. No lo sé. Piénsalo. Algo chill, algo relax, amigo. ¿Qué quieres? ¿En serio qué quieres? O sea, en realidad quiero conocerte primero. Luego si se da, pues un besito en la mano. Luego en el cachete. Ya luego donde tú me dejes. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué? Ay, qué suave eres. Sí, sí, Diego. Pero, mano, yo no busco nada en serio. No te puedo explicar. O sea, tengo un toque a taxi con la sombría, pero no sé si cómo te mostrarlo al público, ¿sabes? Ya te digo, no busco relación. ¿Si quieres? Algo fugaz. Sí, dices que es un deporte. Los únicos que lo van a saber tú y yo y las cuatro paredes. Y mi cama, pues. ¿Pero no te conozco? ¿Vos venís conmigo? ¿Qué dices? No, pero ya, pero no te va a pasar mi WhatsApp. No, no, que esto queda... Esto queda entre tú y yo. Vamos. ¿Ahorita? Rápido, no, a ver, amigo. Es entre tú y yo nomás. ¿Qué edad tienes? 26. Soy mayor de edad, amigo. ¿Tú también, no? Sí, yo tengo 24. Buena. Hey, ¿qué tal, bebé? Hermano, te conozco. ¿Quién soy? Yo soy de YouTube que graba bromas, ¿no? Sí, mi bro, pues, está toro. Qué tal, hermano. Oye, bonitos ojos. No, ya, te voy a poner en broma, va. Me recuerdas a mi perro. A la vieja. ¿No te llamas Scrappy? Ah. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Luis? Luisa. ¿Luisa? Luis Alberto. En el día Luis y en la noche Luisa. ¿Me prendas tu bici para... ¿Me prendas tu bici? Sí. Ya, amigo, me voy. ¿Me la alquilas por un día? Tú eres loco, ¿no? Me voy, pensé. Para irme, pensé. ¿Por qué? ¿Te parezco horrible? 10 centimos. ¿Cada vez menos? 10 centimos. ¿10 centimos y un besito en la boca? No. ¿10 centimos por un besito? No, no. Ay, pero amigo, para que aproveches todo el día y la noche. No, no, no. Mi mamá dice que necesito una novia. ¿Estarias interesado? Sí, hombre, tengo pito. ¿Yo también? Tenemos tanto en común. Espadasas. Espadasas. Habla. O, amigo, hasta que no tienes nada, ya toma, ya toma. ¿Para qué conversar, ya? Sí, gracias, amigo. Espérate, amigo. Hola, amigos, disculpen. ¿Por acá no saben dónde hay un nightclub? Debe ser lindo tener amigos. Hey, ¿qué tal, bebé? Hola, disculpa, es que si tuviera que regalarte algo sería un espejo, porque después de ti lo más hermoso es tu reflejo. ¿Qué interesante? Yo soy Diego, un gusto. ¿Cómo te llamas? Qué lindo nombre. ¿Estás grabando algo? ¿No? ¿Por qué? No sé, hermano, vienes acá de la nada, pero no sé si no huevás. Esto es algo romántico, amigo, no es una huevada. Yo tengo flaca para empezar, no me van. Está bien, está bien. ¿No saben por aquí dónde puedo conseguir unas babies? ¿O ustedes se prestan para estar conmigo esta noche? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Lo elegante, sí? Amigo, ¿qué? ¿Por qué te choras? Mejor dame un besito. ¿Avanzo? No, no me avanzas, amigo, un besito nomás. Dile que no se ponga así, pues. Ya, contigo, amigo, contigo. ¿O te gusta Star Wars? Claro. Es que a mí me gusta estar contigo. ¿Me da un besito en la boca? Nada, güey. Es rápido nomás, con lengua así. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quiero darle un besito, no quiere, amigo. Pero el toque me dice... No, 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 no. Es mi cumpleaños, ¿me das un abrazo? Hola, amigo, ¿sabes por aquí cómo bajo así a la playa? Sí, vas por ahí ahí, de ahí recto. Es que tengo novia, amigo. ¿Hola? Tengo novia. No me diga. No va a poder ser. Pero lo agradezco, Gal, pero no va a poder ser. ¿Qué quieres? ¿Esta noche con tú y yo en mi cuarto o qué? Me encantaría. ¿Ah, sí? Pásame tu WhatsApp. Un besito, un besito nomás. Un besito. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya, pongo un abrazo, pongo un abrazo. Un besito, un besito. Acá en el skatepark y... ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Son 100 dólares, manos! No, 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 pare. ¿Qué? Esa es mía. ¿Cuál? Esa plata, esa plata es mía. A ver, disculpa, ¿cómo? Esa plata es mía, bro. ¿Esta plata? Claro, yo estoy acá hace rato. ¿Ah, manejas dólares, amigo, o qué? Obvio. Quiero pagarme alquiler. Ah, que justo sacaste, dices. Esa es mía. ¿Sacaste? No, no, no. Pero, amigo, yo me lo acabo de encontrar, es mi suerte, amigo. No, no, esa es mía, esa es mía. Yo estoy acá hace media hora, hermano. Amigo, pero, ¿qué? ¿No lo viste entonces o qué? No, no, estoy con el celular. Yo ahorita te he visto venir acá. Esa plata es mía. Amigo, pero esta es mi plata, yo me la doy mi suerte. ¿Me quieres arrebatar mi suerte, amigo? Pero, no, déjame la plata. ¿Por qué quieres arrebatarme mi suerte, amigo? Esa es mía. ¿Se me ha pedido a mí? Creo que el de ella es tu amigo, ¿no? Un abrazo. Dale. No, se ha pegado. ¿Por qué? No, mano, eso no. Qué asco, pues. ¿Te doy asco? ¿A ti te gusta Star Wars? Normal. Es que me gusta Star Wars contigo. ¿Seas marica? Claro, no, si con este sí puedes coronártelo. Fácil, vamos, vamos, vamos. Es que sí se presta, de la manito y todo. Si tuviera que regalarte algo, sería un espejo. Porque después de ti, lo más hermoso es tu reflejo. Te enamoré. Te enamoré. Ya te estoy calentando por esta noche ya. No importa si lo ponemos en el video. Chévere. No importa si lo ponemos en el video. Chévere, hermano. Chévere. Estoy emprendiendo reciente con Happy Peck. Estoy afeitando a los perros. Hacemos chicalamiento, baño. Ya hemos avanzado con algunos ya. Buenazo, bro. ¿Y cuál es tu página para que te sigan, Belaget? Mi página está con el nombre Happy Peck también. Happy Peck. кому altamente noja. Chévere. 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 ¡Gracias!